¡Suscríbete al canal! El chile seco es de árbol, es un chile chiquito, rojo, y serrano, y jitomate y cebolla. Y entonces lo ponemos aquí. Y ya se rellena aquí. ¿Cómo le vamos rellenando? Mucho amor, se le pone. Todos cocinarán ustedes con mucho amor. Con mucho amor. Eso es lo más importante. Sí. Y entonces ya tenemos rellena nuestra penca. Y ahora lo que hacemos, la llevamos a las brasas. Las ponemos en el comando. Sí, en las brasas. ¿Por cuánto tiempo? Por media hora. Media hora. Y nuestro resultado de la penca de maguey rellena con nopalitos. Vamos a verla. Vamos a probar la penca de maguey que hicimos con rellena de nopalitos. Su olor es delicioso. Su sabor inigualable. Cuéramar. Está para probarse con todos los sentidos. Los esperamos.